y hola chavales espero que estén bastante bien porque yo sí que lo estoy estoy súper bien a ver os cuento un poco de lo que va a ir esto lionaxe de retour me ha nominado a hacer el tag del gamer oh dios mío y yo esperaba que no me iba a nominar de este hombre pero me ha nominado en qué consiste el tag del gamer bueno es una es algo que está ahora muy de moda entre los gamers eso de hacer 19 preguntas las cuales yo las tengo que contestar en vídeo para que vosotros conozcáis más de mí y al final tendré que mencionar a tres personas y mencionaré al final lo diré jajaja así que sin más dilación vamos a empezar con la primera pregunta desde qué edad empezaste a jugar videojuegos desde qué edad empecé a jugar videojuegos la verdad yo empecé hace mucho tiempo recuerdo que mi padre se compró una consola no recuerdo el nombre de la consola pero a los 8 o 9 años fue cuando empecé a jugar videojuegos cuál fue tu primera consola así que la primera 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 consola que tuve fue una gameboy que me la dejaron me la dejó un amigo y al final me la quede y la segunda pues entonces ya me fui un poco así más directo a la playstation 2 salió la playstation 2 y yo al día siguiente ya la tenía en mi casa porque porque sí porque soy un crack cuál fue el primer videojuego que te compraste el primer juego que me compré como el vice city me encantó tanto cuando me compré la playstation 2 lo que hice fue alquilarme un juego dijo mi padre no 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 cada juego todavía no se compran ahora primero se alquila y después se alquilan los juegos así que alquilamos el vice city llegamos a mi casa no funcionaba así que tuve tuvimos que volver y alquilé el devil my cry 1 entre vice city y devil my cry esos fueron los primeros juegos que jugué al al principio de la carrera de ccv a lo largo de si sólo pudieses tener una consola cuál elegiría si sólo pudieses tener una consola cuál sería un buen pc sinceramente un buen pc a qué juegos estás jugando actualmente pues actualmente estoy jugando a fallout new vegas también estoy jugando a naruto y ya nada más porque realmente estoy ahora en plan para hacer hacer nuevos proyectos en mi canal y la verdad no juego mucho a la play estoy más enfocado en directamente grabar subirlo al canal grabar al canal grabar al canal así que ahora mismo juegos que yo juego por mi cuenta sin grabar ahora mismo ninguno simplemente juego fallout new vegas y el naruto última tenía todo revolución que también lo juego simplemente para grabarlo y subirlo al canal así que nada más que videojuego te ha costado más terminar qué videojuego no has logrado terminar y por qué pues el juego que no he logrado terminar es una pregunta muy difícil porque yo me pasaba todos los juegos hasta los juegos que no me gustaba y tengo tengo prueba amigos que saben que venían a mi casa y me decían oye pero es que tú te pasas hasta los juegos que no te gusta el Hulk es una mierda tío y tú te lo pasas ya el único el único el único que realmente no llegue a pasarme creo que fue alone in the dark que videojuegos el que más veces has jugado yo creo que es de my cry 3 porque en ese juego me pasé desde el modo fácil muy fácil es muy fácil fácil normal difícil muy dante debe morir y cielo e infierno esas siete niveles y me parece me pasé los siete niveles tenía como más de 200 horas ahí jugando y eso fue dios luego se me borró la partida claro que videojuego es el que más horas te has viciado pues volvemos a lo mismo del my cry que videojuego que más horas pues del my cry o sea está ligado a la pregunta 8 cuál es tu juego favorito tengo muchos juegos es una pregunta que habría que pensarla bien pero así de golpe si tuviera que elegir un juego de la creación del my cry es la pincha y si no lo conoce no lo recomiendo es un es un juegazo o sea mola mola muchísimo y si jugáis a las sagas enteras del primero al último capítulo el primer juego al último juego es una auténtica pasada que realmente te llega al sentimiento y al corazón cuál es tu videojuego de terror favorito mi juego de terror favorito pues realmente no he llegado a jugar a muchos juegos de terror pero si tuviera que elegir uno es al último que jugado al the evil within o sea con ese juego he pegado cada grito ahí en mi casa y es flipante o sea no sé si es porque realmente no suelo jugar a juegos de miedo pero para mí ese juego dios está un puto cague tío que cuál es tu saga favorita me gusta mucho a asasin creed asasin creed asasin creed es una auténtica pasada así me gustó aunque ahora no sé últimamente está pero si asasin creed es una de las sagas que de verdad más me gustan y estoy al tanto me he pasado todos los juegos excepto los dos últimos que han salido ahora el rock y el unity que espero subir los cortos al canal pero si asasin creed es la mejor saga en videojuegos es la mejor saga luego en serie de televisión the walking dead top 3 personajes masculinos y top 3 personajes femeninos que conste que yo no he hecho ni un guión vale o sea no he hecho ni un guión he cogido la cámara he puesto a grabar estoy leyendo las preguntas y tal tal me llegan a la cabeza las respondo top 3 no dante el segundo si jay carl johnson del san andreas y el otro es que no me acuerdo cómo se llama no sé cómo se llamaba a este hombre tío del metal slug no sé si habéis jugado al metal slug ese es el tercero mola mucho tío si metal slug 5 fue al que jugué y tres personajes femeninos y ahora la 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 croft la la croft sí y qué más tío ya no me acuerdo ya de la la croft y la las otras dos tío había una que estaba madre mía de la estampaba pero no me acuerdo la la croft su hermana y su prima ya está cuál es tu villano favorito mi villano favorito pues yo creo que sería madara madara o chica es mi villano favorito me encanta ese tío y se los carga a todos madara madara un like para madara si pudiese vivir en un videojuego cuál sería y quién serías buena pregunta esta pregunta me gusta la pregunta número 15 bastante guapa hay muchos juegos en los cuales me gustaría vivir pero sin duda el el black flag assassin creed black flag la era de los piratas y eso me fascinó mucho es cierto que me gusta mucho el mundo de naruto hasta he llegado a pensar en en tío molaría haber nacido o yo que sé tío molaría vivir en el mundo de naruto y ser ninjas pero bueno eso es algo ficticio y para hacer un poco así para hacerlo un poco más real como los piratas si existieron me gustaría primeramente en el mundo de naruto ese es fundamental o sea naruto el mundo naruto vamos por encima de cualquier cosa pero como es ficticio pues me quedo con algo que realmente si existió aunque no como lo pintaron en el black flag pero bueno me quedaría con el mundo de los piratas la era de los piratas ese ese ambiente tío el el ir tú en tu barco ser un capitán ahí de ya todo eso pues realmente me gustaría y quién sería tío pues si era edward kenway existía debo existir o algo en plan con otro nombre o no sé me gustaría ser me hubiera gustado ser un pirata como él cuál es tu película libro favorita basada en videojuegos la de assassin's creed la de giovanni auditores el padre d d de hecho auditores creo que dura alrededor de 30 o 40 minutos está en youtube la podéis ver no me acuerdo ahora mismo cómo se llama es assassin's creed no me acuerdo bastante bien ahora pero es bastante guapa es de la historia del padre de hecho auditores giovanni auditores antes de que hecho se convirtió en un asesino y está bastante guapa esa sería mi película basada en videojuegos diga pues mi película favorita basada en los videojuegos que videojuego le gusta a todo el mundo y a ti no sería este no sé si lo lleváis a la idea a ver es calo me gusta dentro de lo que cabe pero ya está o sea no a la mierda no me gusta qué género es el que más te gusta y el que menos el género acción aventura este tipo de cosillas el rpg también me gusta bastante el género que menos me gusta pues sinceramente sería el de deportes o sea no juego mucho a juegos de deportes a que le das más importancia a la hora de comprar un videojuego yo hoy día ahora mismo hoy día por los gráficos o sea realmente los gráficos es los gráficos y la historia es algo fundamental en el juego y para mí los gráficos y la historia es lo más fundamental pero yo iría por los gráficos porque porque si me da como la sensación de estar viviendo más el juego no es de disfrutarlo un poco más y de meterme en ese mundo que que una buena buena historia tengo unos gráficos de mierda y sé que algunos pues prefieren otra otra cosa opinión a la mía pero bueno esa es mi opinión eso es lo que yo prefiero y ya está y ahora toca los nominados no ni siquiera he pensado a las tres personas que 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 voy a nominar pero de antemano el primero va a ser fallante o sea es como me llegan a la cabeza los voy mencionando así que el primero el segundo va a ser nunca nunca hace un vídeo en plan vídeo blog nunca muestra su cara excepto los juegos cuando graban 2.0 así que neceros vas a hacer el tag del gamer con estas 19 preguntas y al tercero que voy a nombrar va a ser a mister kda gaming hace mil años que ese tío no sube vídeos al canal de los videojuegos al canal gamer así que te voy a mencionar para que hagas eso para que subas el tag gamer a ese canal así que después de mil años pues vas a volver a subir vídeos el primero fácil el segundo a neceros y el tercero este señor mister kda gaming así que chicos espero que les haya gustado estos tres a los que acabo de mencionar espero espero y más os vale por el bien de vuestro fama vuestra fama como gamers que hagáis el tag del gamer sería muy divertido saber acerca de estas 19 preguntas sobre vosotros y está si que sí que está muy bien ya está ya está córtate ya si sube que ya lleva mucho tiempo grabando eso es chicos espero que les haya gustado y si te ha gustado deja tu like porque aunque no lo crees me ayuda bastante suscríbete al canal si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo de ccv chao chao